Mira, mira lo que se va a lanzar, este pica, esto lo va a lanzar el Betica, ahí va con todo, aquí estábamos Roberto, el equipo, mi señora, Pablito gozando una ola sin la mujer aquí, no, qué bueno Pablito, no te da remordimiento que ya aquí no está y tú estás aquí disfrutando, mira, seguimos aquí, a ver, y cuando se ponía picante, lo quemaron, ahí va, ahí va, de verdad no, no, nada ay mamá, escucho borroso, métanme en arroz, no, está bueno, por eso está bueno, ahora, no, 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 no estoy aguantando, pero por aquí, como que ya digo, el primero, creo que viene de acá, la vaina era que había que darle un pie en pino, lo que él no me explicó, es que es como retar, llega tarde el efecto, es como un tiki va a empezar con retar, ya está pegando pero, pero lo bueno que pica ¡Hajajaja!